Música Pon la mesa aquí con el mantel, saca los platos Dormete en ella, pero solo por un rato Que vengo con hambre y estoy hecho un pinche Y voy a comerte como ceviche Pote el pan, deja la miel y la manteca Que te pinto a lo loco, mi noche lengua Y está sin cuidado, aunque a mí me lynchen Yo voy a comerte como ceviche